Ahí está el suplex por parte de este ruso Iván Rokov, qué manera de castigar a este Hellboy y ahora lo van a poner y se va a poner de pie, la gente gritando vamos Hellboy, es impresionante el apoyo Diego para Hellboy Sí, la gente lo quiere, la gente siempre lo arropa por ese trabajo, ese esfuerzo que hace arriba del cuadrilátero de Don Aucalpan y viene con este tackle, partiendo en dos Iván Rokov, lo va a cubrir con todo de uno, con todo de dos ¡Uy! Dieguito, Dieguito, por poquito y tenía otra vez el campeonato latinoamericano, ahí WF en su cintura pero el ruso se paró y todavía dice que está ok Diego Linares Efectivamente, casi, casi lo recupera pero tendrá que esperar si es que ese es el objetivo ya los dos de rodillas, viene el codazo, la respuesta de Iván Rokov vaya impactos, vaya fortaleza de estos dos gladiadores se lleva la mejor parte en la última Iván Rokov por acá Hellboy también haciendo lo propio, ya los dos se incorporan en la vertical codazo giratorio del oso ruso, le deja la mano dibujada en el pecho el rockero de El Infierno, pero no le hace nada a Iván Rokov que está tomando impulso y también por ahí Cínico, todavía se pone a tomarse fotos ahí con nuestros compañeros de la tijera no, 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 te digo que es cínico este Iván Rokov que sí, confirmamos, está sangrando de la boca ¡La deslucadora! ¡Uno, dos, tres! ¡Ay, ay, ay! ¡Ese chostín casi me hace, casi me hace el paro cardíaco! solamente dos y viene otra vez la deslucadora y uno, y dos, y dos, nada más por poquito Diego ese reverie que rápido está contando y casi, casi provoca que sea doble monarca Iván Rokov, pero Hellboy con mucho corazón y gallardía termina saliendo avante las gargantas retumban en el coso de San Bartolo Naucalpan Hellboy, Hellboy, grita a la gente Hellboy hace lo propio castigando al ruso Iván Rokov dice uno, dice dos dice tres segundos dice tres segundos la gloria el triunfo el reconocimiento el momento es para el rockero de El Infierno Hellboy ven en este momento y hazme catorce chamacos ahí está doble campeón bien merecido nunca tuvo que haber caído la primera vez y regresa el cinturón latinoamericano ahí WF para Hellboy impresionante como la gente está explotando tras la victoria de Hellboy que ha recuperado el campeonato latinoamericano vaya vaya forma de hacerlo y vaya reconocimiento